Solo yo puedo besar de tus pieles el lunar Que sin ropa veo, ya te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Ese es todo un museo, en tu aguapuceo Toda Chanel, su blusa, cae como el atardecer Te lo voy a esconder, de tu boca, cóctel Yo me emborraché, en cuatro la poseed Adentro se lecce La diablo tiene a su bandida Por ella gala el castigo Si no, no nos entendimos Quiere miedo, no lo asimilo La cama haciendo sonida Todavía no nos dormimos Fanático de tu ombligo No es un río, son su fluido Dime si quieres sexo o que te haga el amor Mi nena mazoquita le da placer Que le dé dolor, eh Yo también me dejo que me haga lo que tú quieras La cama es una selva y estoy buscando Encontrame la fiera Cuando duerme, le pido adiós Ya te lo adelé que siempre te Me cuide en todo lo que desee Es hacer, recuérdame donde sé La que estés, que eso esté la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volveré a ti aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar de tus pieles el lunar Que sin ropa veo Yo te deseo Tú me pones a volar Yo te pongo a temblar Ese es todo un museo En tu agua poseo Toda llena en su blusa Yo me voy a caer como el aternecer Te lo voy a esconder De tu boca, cóctel Yo me emborracheo En cuatro lados poseo Adentro se lecce En mi cabeza se quedó Aquella pose Aquella pose Aquella pose La bellaca, su mirada, la delata Puele abajo en su bata No tiene nada Sin la mujer, la puerto a la casa Sin amor en la terraza Y sin cojones que todo el mundo sepa Que le quede claro a quién ahora te lo mete Como si fuera su moto, ella se trepa Grita que no estamos en la biblioteca Cuando duerme, le pido adiós Y a todos los ángeles Que siempre te me cuide Y en todo lo que desee Es hacer Recuérdame de donde sé Pa' que estés Que suerte la mía Te encontré Tú eres mi gloria Volveré a ti Aunque me quede sin memoria Quiero ver tú desnudas Y jalarte el pelo No estás viejo Tú me pones a volar Yo te pongo a tener ese tanto En tu agua Toda chanel Su blusa Cae Como el aternecer Te lo voy a esconder De tu boca Coctel Yo me emborrache En cuatro lados Posee Adentro se nece Te lo voy a esconder 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 Te lo voy a esconder